Mi Germitag, soy la ex Búscalo a ver En YouTube, en YouTube Mira aquí me de en YouTube ¿Qué es lo que pongo, loco? Hardcore, Team Dematch No, Showhouse Hardcore, Showhouse Oh, Hardcore Mierda, loco, por ahí no No te oigo bien Espera, te voy a ponerlo, ahora me ve Y está Hardcore, Showhouse Porque aquí dice Showhouse 24x7 Pero no es Hardcore Si tú le vas a dar Hardcore Como que tú le vas a poner Hardcore y te va a salir Ok, yo le voy a poner Hardcore, está bien Hardcore, Team Dematch No, Hardcore, Showhouse Ok, yo en el En el feature, yo le di a Hardcore Que todo lo que venga sea Hardcore Ajá, ahí sale Hardcore, Showhouse 24x7 Nada más selecciona ese Showhouse 24x7 Ese que está aquí Exacto ¿Ya tú me estás viendo? No me sale Es Adriel Ok No te oigo bien Adriel, what happened? Adriel, yo no te oigo bien Adriel, yo no te oigo bien Adriel, yo no te. Bien Selfate Yo tengo que ir Algo аль Está me Esté Algo Ad Though las Pedo ¿Tänger Adriel, tu ¿Cómo te llaman a la gente? Damn F***ing shit We've got some hot points This gun is really cheapo, is it like machine gun but we're moving to the right point Yo, there's a sniper in the top man Your f***ing window Wow, that's smart thing Be left, be left, be left Smoke them, smoke them I see them all Damn Enemies got the hot point Flank, 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 flank Make a tiny Go, get to the next Enemies UAV overhead On the floor On the floor Li UAV overhead Oh my god Oh my god It's 6.51 Oh my god Oh my god I want this This is a RPG What the f*** Alright We up? Uh, this we up Yo, that was bullshit Li UAV overhead Behind them Enemies take in the hot point Oh my god Oh my god I was in the respawn Oh my god She's shet He can see with the RPG It was a good one Hot point Ok, secure I don't have on this glass Enemies UAV overhead Oh my god That was in the respawn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ignite was crazy coming in the back bro Oh my god, how do you play with a sniper like that? You see how many snipers, there's two snipers over there Oh my god The enemy took the hardpoint, next hardpoint, let's go Get off of it, get off of it Get off of it, get off of it One at a time Aye aye aye, I get off, I get off Don't let them touch that shit There's a, there's a I don't know who that I don't know who that Fucking retard That's what happened I don't know what people like play I don't know what people play Like this kind of play with no mic man That's why they no got like communication That's what happened man I don't know who that This is who we are Let's go one Damn I'm at the fly What? 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 T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T We might take a bump G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G What do you have, man? We might take a bump Okay, now go back Yes, I won Go back, go back That's all Ahora tú lo vas a dar donde dice Quick Play, ¿verdad? Dime A la herramienta Tú lo vas a dar al lado donde dice Quick Play, ¿verdad? Ajá Tú lo vas a poner en donde salga Hardcore, ¿verdad? Yo lo puse donde dice Hardcore Ah, no la aquí, Hardcore Ah, ya yo lo vi ya Ya yo lo vi, ya yo lo vi Ya yo lo vi Ya yo lo vi Ya, 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 ya Mala mía, loco Yo, yo, yo no Es que tú sabes que esta gente no juega Hardcore, loco ¿Cómo que no? Si Carmico lo que para jugando eso No, Carmico no juega eso Si Carmico juega con nosotros, eh, papá ¿Eh o no? Tal vez contigo él lo juega No, yo no juego No, Carmico juega Sin Deathmall normal Yo lo juego normal Lo que pasa es que estoy sacando par de pistola Y él siempre juega Hardcore Desde la Blanco 4 Cada rato él quería jugar Hardcore Sí, pero tú sabes que Bueno, cuando yo juego con él Nosotros no jugamos Hardcore Nosotros jugamos normal, eh No sé Entiendo Pero Hardcore, sí Hardcore eso es más par de tiritos Y ya y te fuiste Eso es más bacano, así Lo campero Lo campero Lo campero Mierda, ya me matan Lo campero Todo Mira Damn, man Ya, la pistola mía no llega Calla, ya, loco La soft machine Tableo Let's go I got UAB, I got UAB Ready for flyover Ready for flyover This is Falcon 3-0 Good copy UAV beginning flyover Oh my god, bro Let's go Me throw this shit Let's go Let's go Let's go Let's go Double kill, man Yo, how he see me With the smoke Yeah, but you know Got the terminal Oh my god Another sniper On the top Enemy cluster strike Take cover We have taking control Keep hitting them We have this Save me, amor Oh my god He always camping Over there This is who we are Mierda, mira, mira, mira Toma Me fue a pica, papa Que hace esa vaina Que parece como una hacha Shut the fuck up You shut the fuck up, man What are you talking about What is this nigga talking about, man? He lose El F&J Yo no me falta esta 3x2 $1 $3 $3 $3 $3 $3 $3 I have $3 $3 $3 $3 $3 la tendo allá en platino yo no a ver si en platino se ve duro loco no osea que no me apuesto para eso es un bobo como quiera porque son pilas de azar rifles vamos a ver que es lo que es ahora es que hay pilas de maus ahi por eso llame con tu hombro chapa chapa tu quieres ir con trochito papá dame darte con trochito mira con trochito mira con trochito mira el trochito ahi papá ay con trochiviri di papá mi con trochiviri papá vamos allá entonces loco vamos a ver pero que es tu me esta escuchando adriel yo hablando por aqui que es esto loco oh shit mierda dale fúmate yo estoy aqui con el niño no mira lo ahi ya loco como que te mueves tan rapido asi oh verdad que tu estas en la computadora computadora y es mejor en la computadora loco pero que si es mejor digo yo que no para que no para que no ni si si para que no h ¿Cómo él sabía que yo venía por ahí? ¡Mierda! No, papá, ¿por qué lo lanzaste para abajo? Mira cuatro chicas. Te voy a dejar ahí, para que me siga viendo. ¿Tú estás vivo? 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 Ah no, pues tú eres un loco. ¿Tú estás vivo? Digo, ¿qué es? Ya me mataron. ¿Estás viendo por ahí? Tranquilo. Yo no estoy muy acostumbrado a jugar, ¿ah? ¿Tú me entiendes? Pero después, yo me acostumo a jugar. No sé. Lo que pasa es que aquí yo saco la pistola de una vez, por eso lo estoy jugando. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé cómo la vuelta. No sé cómo la vuelta. Me voy a hacer respawn atrás. ¿Qué pasó, papá? por la poca lo lanzaste para allá de control hay que jugar bien con este muchacho ya no mataron loco ya no mataron loco no Me matan por la espalda, loco, yo si odio eso, me maten así. Que no me maten por la espalda, loco, mierda. Ya, bueno, vamos a combinar, eso no es una gente, loco. HQ active, move to secure. Secure the HQ. Me mataron, loco, cada vez que están cogiendo la cosita me matan, loco. No? No? No, 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 no. ¿Pero? por eso como ellos tiran esa granada y donde está ese tipo disparándome yo no veo mira 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 oh my god man ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo sabía que yo estaba ahí? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No tienes nada de eso! ¡H2 está abajo! ¡Suscríbete! ¡Que se sallow! ¡Suscríbete! ¡Yau! ¡Estoy cero! Oh my god Damn man, dude waiting Yo y de donde me ma... Oh yo es de toda la parte que me dispara loco Yo sé que es durísimo el empiece a ver Oh my bad Less than a minute We're almost down to the ground Friendly care package is down HQ contested HQ contested We're taking the HQ Oh my god He respawned in my face Enemy cruise missile incoming Mina? I love how the cruise missile comes for me even though I have no stand Let's go Enemy UAV overhand We're taking the HQ HQ contested Friendly UAV overhand Oh my god man Oh my god get ready to vote I just missed 8 T for shot Yo le di pare Le di que que no lo mate Yo le di que no lo mate Hey Air marker What gun are you using? I'm using the MP7 bro That should be a fact Well yeah If you hit him in the head most of the time Every time I hit bodies It's like 2 or 3 and then I go down A little bit I'll go out There's a lot of folks Sometimes there can be a heavy But sometimes it's crazy There's only a couple of folks Sometimes there can be a heavy manchmal sometimes it's crazy Sometimes there can be a heavy But sometimes there can be a heavy Sometimes it's crazy ¡Suscríbete! 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 mira eso donde esta campeando ahi voy a relojar yo lo maté esa pareja por aquí sabe que me lo voy a llevar ya respawn ya que no chancean papá y donde estaba el otro oh my god la casa mira le disparé y no murió yo this is bullshit loco yo my teammate sorry bro yo yo le di este controlcito no loco yo le disparé a él que qué 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora nadie se l Acuminó esa maldita vez! ¡C Cuidado! ¡Ciicao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ya, me pusieron ciego y no viene mierda ¿De quién es ese avión, loco? ¡Bien! ¡Diablo, ese avión, loco! ¡Diablo, cómo yo fallé todos esos tiros! ¡Diablo, loco! ¡Diablo, loco! ¡Diablo, vamos a ver una vez! Sí, yo tengo el bar para ese, Adriel. ¡Diablo, loco! ¿Qué? Y ahora Y ahora Tú estás yendo a un maldito loco No, no, no No, no They spawn somewhere And they just kill all of them They'll spawn over there and forget the wall With no cover Is that French? No, it's African Capture and defend the headquarters As they come online Come on, grenade We have our first target, move out Alright, let's try and shoot it It's not fair It's not fair He's using your gun He's using your long shot Enemy personal radar overhead You will die HQ is green Get the move out He's finally flipping Oh, it's so bad Oh my god Oh my god Reloading Enemy UAV overhead On fire Flash out Ah No Oh my god Oh my god Oh my god Securing the HQ Enemy personal radar overhead I like Relax Yo how ¿Qué es eso? Yo tengo tu sensitividad Yo man, I speak in both man So I speak in Spanish with my friend You know mine No, what's the thing I'm talking about man Get any personal radar overhead How are you talking? Is it going well? Let's go to the side How are you talking about? I'm going to the right 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 HQ is green, get the move on What happened? What happened? Securing the HQ Enemy UAV overhead Oh my god Oh my god, yo What happened? What the fuck? What the fuck? HQ contested Gets me Lass me Wait, I've done it I've done it I've done it That way Listen I've done it I've done it I've done it Do it again Ow How're you standing? ah bueno y él no se puede esperar imagínate pues si esperamos mucho después se va o que lo conozco no se va allá no ese es de los míos papá coño por eso puede esperar a diablo vamos a aceptar la invitación toma la luz soy la que lo que es de los homies dame la luz loco pero yo te veo a ti offline ¿qué es lo que? ¿cómo que tú me veo offline? claro papá yo no te veo aquí conectado como así del mío déjame darle para atrás entonces este juego está funny ven papá ven ¿quién es el otro? ¿quién es el otro que está aquí? amigo de Carmico vamos a invitar al pana que manda la barnita él está libre que manda la barnita que huela está todo ahí mismo ven papá ven con papá ven ven con papá ven ya ya rura con papá si vire papá ven no es que tú no lo vas a ir hasta que él no haga lo que yo hice la otra vez si yo sé no sé lo que te va a decir que él tiene que hacer lo mismo que te dice yo pero nadie juega este juego imagínate tú loco no papá mira uno aquí y el otro que tú tenías en la mano mira los muchachos son más inteligentes le pasó un control que yo juego yo juego yo con el teléfono y como él ve que se nos y cuando ¿cómo fue eso hoy? ¿qué fue este nido que estás hablando? oh mi Dios eso fue tan bueno yo lo sé yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé cuando escuchan como si hablan español hablan de mierda f*** 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 yo lo muqueé y es algo de eso f*** 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 They eat haters bro cuz they want to speak more language that's what it is they do like mad drugs bro f*** 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 vamos a jugar con papá tú no quieres jugar con papá chiviri f*** f*** vamos a jugar con papá chiviri ahora vamos a jugar con papá chiviri papá chiviri f*** 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 ay Dios man se me va a comer el saiyajin el muchacho Capture